Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato de Segundo Cabrera Campos, trabajador de la empresa agroindustrial Laredo, acribillado en este puesto de comidas del mercado de dicha localidad. ¿Nunca te mencionó algún problema? No, nunca. Como le digo, él fue de poco hablar, nunca le mencionó que tenía problemas. Incluso yo le dije a mi cuñada que ella revisara el celular después de lo que se dio, revisara el celular si en caso tuvo una llamada o mensajes. Para saber si le amenazaba y dice que no, no encontraron nada. Los sicarios, dos adolescentes de 17 años, de iniciales KDM y BGC, guardan silencio sobre lo sucedido. Sin embargo, se conoció que antes y después del crimen, mantenían comunicación con un delincuente, a quien le reportaron que su encargo había sido ejecutado. Dijo mi hermano ayer que le ha dicho el policía que le ha detenido, donde decía en un mensaje, él baja todas las tardes a jugar casino. Y es la verdad, mi hermano eso hacía todas las tardes a jugar casino. Y no sé el número que le ha contestado. Y entonces, al otro mensaje es donde decía, ya le matamos, ya está muerto. Y nosotros queremos saber que se ha dado justicia, de quién es el número o de quién es la persona, ese número responsable, para saber quién es la persona que le mandan a matar. Los padres y hermanos de Segundo Cabrera, llegaron desde Chota, Cajamarca, para darle cristiana sepultura. Piden justicia y que se capture a quien ordenó cegar su vida. Que se haga justicia y que nosotros queremos saber quién es el de la moto también, porque la moto dice que la han dejado, que él no es culpable. Nosotros también queremos saber eso, porque dicen que han sido tres, pero lo que están detenidos son no solo dos, nada más.